En un contrato de tercerización, ¿quién debe firmar los estados financieros del cliente? Independientemente de que el representante legal de una sociedad de contadores no sea contador público, los estados financieros de los clientes de la sociedad deberán estar firmados por el contador público, bajo cuya responsabilidad se hubiesen auditado. Con su firma, el contador declarará que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros. Conozca en detalle esta información de actualidad ingresando ahora mismo a www.forum.com.co y visitándonos en Foro Análisis. Descargue nuestra aplicación en sus equipos móviles y consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscanormas.com. Forum, el valor del conocimiento. Podrás tener al alcance de un clic toda la información tributaria en Derecho Público, Comercial, Laboral, Contable y NIF que necesitas para desarrollar tu labor profesional y empresarial. Encontrar lo que necesitas con nuestro buscador es muy simple. Solo debes escribir las palabras claves de tu tema de interés en la casilla de búsqueda y presionar Enter. Los resultados se presentarán de diversas maneras, como artículos con el análisis de la norma, videos explicativos, concordancias y los documentos originales de la legislación, doctrina y jurisprudencia para que los descargues. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de Internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. www.buscarnormas.com